Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si me decían tus besos Te di todo lo que había de mí Hasta el último aliento En las garras de tu corazón Me tienes como un preso Torturándome de tu desamor Y tú con tus recuerdos De tu falso amor me has llegado por tu adiós ¿Cómo vine a caer sin abrazar tu amor? ¿Cómo vine a caer? En las garras de tu corazón Y tan solo me diste escano pero sin amor Nunca por pensar que podría hacerte olvidar A ti tanto te hizo llorar dueño de tu amor ¿Cómo vine a caer en las garras de tu corazón? Música Música Si sabías que no era de mí Yo soy de ese encuentro Yo a tu lado me sentía a morir Y tú con tus recuerdos De tu falso amor me has llegado por tu adiós ¿Cómo vine a caer sin jamás sentir tu amor? ¿Cómo vine a caer? En las garras de tu corazón Si tan solo me diste escano pero sin amor Nunca por pensar que podría hacerte olvidar A ti tanto te hizo llorar dueño de tu amor ¿Cómo vine a caer en las garras de tu corazón? ¿Cómo vine a caer en las garras de tu corazón? Si tan solo me diste escano pero sin amor Nunca por pensar que podría hacerte olvidar A ti tanto te hizo llorar dueño de tu amor ¿Cómo vine a caer en las garras de tu corazón? Música Hay otro bonito club para todos ustedes Seguimos adelante con más música Más ambiente, está bonito tarde